¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Suscríbete y dale a like! Si no veis el vídeo, evidentemente no vais a enterar ni de esto ni de muchas más cosas. Entonces, si le das al botón, ¿por qué pongo el botón? Para evitar ese spam, esa gente que es amante de lo que no es suyo y esas cosas. Entonces, si entráis en la web de GryptoSharks y le dais al botón Participar, automáticamente os va a llevar a la de Glim.io, que es la que debe de ser. Ya hay 521 entradas, yo entro como Keno. Y bueno, como veis, he hecho unas pruebas para saber que funcionaba. Vale, yo no entro en el sorteo, evidentemente. Pero, pero, oh, pero, os voy a decir una cosa. Que solamente sabe la gente que es seguidora del canal. Pero os lo digo después sobre el sorteo. Algo importante, que seguramente más de uno ya ha caído. Pero, venga, vale, os lo digo ya para que no perdáis el tiempo. La parte de visita a esta página os va a estar dando un punto cada día, ¿vale? Si le volvéis a dar, ¿vale? Click here, os manda la página, ¿vale? Que es la misma, ¿vale? A ver si os enteráis de la... Esta me interesa que... Y luego, ¿por qué he hecho ese click? Pues para que veáis lo de la dominancia, ¿vale? En otro sorteo ya haré otra cosa. Pero, bueno, ya sé que hago sorteos de muy tanto en cuanto. Entonces ella me dice, podrás entrar mañana. Dentro de 11 horas, que para el horario del servidor es mañana ya. Pues podrás volver a visitar esta página. Y te podrá volver a dar otro punto, ¿vale? Así que, bueno, de momento me dice, your entries, 5. Ya tengo 5. Entonces, el que haya hecho las 6. Más hoy, que vuelve a visitar la página, ya tendrá 7. Son 7 posibilidades de ganar el sorteo, evidentemente. Pues ahí están, ahí están, ¿vale? Simplemente es eso. Bueno, pues vamos con Bitcoin y su gráfica. Anda, una alerta. ANT, USDT. Bueno, pues si tenemos una alerta en ANT, tendremos que ir primero... Ni me había enterado. Fijaros cómo estoy yo, que ni me había enterado. ANT, porque le te... Ah, vale, soporte. ¿Vale? Zona de soporte, previa al soporte, pues es prácticamente zona de entrada. Vale, hay que ver cómo se comporta. ¿Vale? Me dice, si vuelve a tocar, después de no poder con esta zona. ¿Vale? Resistencia. Si vuelve a tocar, ¡pam! ¿Qué hay que hacer? Pues posiblemente entrar. Vamos a ver qué tal. Yo creo que sí, que la media de 50 va a ser soporte. A lo mejor entre hoy y mañana se puede entrar. Y ya, pues decidir irse hasta arriba otra vez. ¿Qué es decidirse en ANT e irse para arriba otra vez? Pues, bueno, lo he medido mal, pero como un 60%. O sea que, para que os hagáis una idea, por eso, por eso, por eso, tenía puesta esa alerta. ¿Veis? Pues, fijaros que la otra vez que llegó arriba y cayó al soporte, se vino hasta este punto. Este punto, ¿vale? Puede ser aproximadamente, ¿vale? Sin irnos a la mecha, que la mecha sería un 44, irnos al punto más o menos de llegada es un 30%, con lo cual está como que muy bien. Es un buen trade. ¿Vale? Así que ahora me apuntaré para entrar en ANT. También había alguien que tenía una urgencia en CHR. Me lo apunté. Sí, es urgente, es urgente. Pero cuidado, que esto no sirva de precedente. Es decir, no porque todo el mundo me diga, es urgente que acabo de entrar aquí. ¿Qué va a pasar? Voy a estar todos los días en la hora. O sea, que no es para hacer análisis, los análisis los hago por la mañana, ¿vale? Entonces, veo, por lo que veo, tampoco es urgente la entrada. Es decir, no sé si se entran en largos, si se entran en cortos, imagino que en largos, evidentemente. Si no, no tiene sentido. No es algo urgente. Con lo cual, esto sirve para que paguen justos por pecadores. La próxima vez que alguien me diga algo urgente, pues no haré nada. Lo siento mucho, porque no me gusta perder el tiempo, ni me gusta que me hagan perder el tiempo. Es decir, este análisis está más que hecho varias veces. Tenemos una zona de compra, tenemos una zona de TP2, tenemos una zona de soporte. Ayer pegó un pepinazo, ¿vale? O sea, que urgente. Urgente es si has hecho mal la entrada. Es decir, si has entrado aquí arriba, ¿vale? Pues claro, estarás urgente porque estás cagao. O si has editado por entrar en cortos aquí, también estarás cagao. Pero no, no sé. Y de todas formas, explicarme bien las entradas, porque esto es una coña. Y de verdad, me mosquea, me enfada perder el tiempo. ¿Vale? Porque esto no es urgente. Para nada, en absoluto. O sea, donde tiene que irse, pues se tendrá que ir a ir al TP2, toquetear por él y ir a tocar al TP3. Y si no, pues a la línea de tendencia. Punto, ya está, no hay más. O sea, que no es urgente. En fin, vamos a ir a Bitcoin, que es lo que nos puede deparar el día de hoy. El día de hoy nos puede deparar estar donde estamos. Es decir, en el cierre de los futuros del CME. Ya está. No hay más. Es decir, ¿dónde cerraron? Estamos en 4 horas. 43.330. Venga, pues 43.330 es la zona que vamos a estar rondando y roneando aproximadamente un poquito de abajo, un poquito de arriba. Personalmente, si se vienen un poquito más abajo, ¿vale? Yo sé de alguno que estará muy contento porque podrá vender algo que tiene ahí atrás caillo un poco más abajo a la media de 50, ¿vale? Que venga a hacernos de soporte y luego pues a la apertura ya y tirar para arriba. O sea, personalmente, ¿vale? Creo más que eso, que tenemos ahora mismo lo que sería un falso cruce. ¿Veis que aquí está dando ya una pelotita? Pues eso es lo que yo llamo un falso cruce. ¿Por qué? Porque nuestra línea nitro, ¿cómo está? Ascendente. Con lo cual, ¿a qué le hago yo caso cuando la línea nitro está ascendente? A los cruces amarillos, que son los verdes, que son los alcistas. Entonces, ahí sí compro, ¿vale? Y espero a que vaya para arriba. Si hubiera comprado aquí, por ejemplo, y hubiera cogido hasta el máximo que ha hecho, era un 2%. Aquí no es nada, pero el futuro es una pasta. De todas formas, estos cruces no son en corto plazo, son en más largo plazo. Por cierto, si tenéis dos skips, no os lancéis. Sobre todo con el piquis de trading que me ha pasado alguno, que se ha lanzado a 5 minutos y en 5 minutos ya estaba intentando hacer trading en 5 minutos con el skip. Lo he dicho varias veces. Como máximo, como máximo 30 minutos, ¿vale? Para tiempos más cortos estamos viendo cuál es la configuración más adecuada. ¿Cuál puede ser la configuración más adecuada? No obstante, si has visto el vídeo o si habéis visto el vídeo de ese script que se titula algo así como exprime el mercado, así lo hago yo. Lo tenéis en los vídeos, o sea, que vais a los vídeos, lo buscáis y enseguida lo vais a ver. Primero, ningún skip, lo vuelvo a repetir, ningún skip sustituye al análisis básico. Es decir, tú porque un skip te diga, entra, aquí, fijaros, aquí me dice en cortos, y yo, ¿qué hago aquí? ¿Entro en cortos? ¿En una zona de soporte, en una zona de golden pocket? Ni de coña. Es decir, la lógica básica del análisis técnico no lo sustituye ningún skip, jamás. O sea, que no hagáis el loco y me he hartado de decirlo ya, ¿vale? Aquí, igual, te dice, entra en largo. Bueno, pues podría decir, vale, después de haber tocado un soporte, ya me empieza un primer cruce que me dice, venga, es bueno, y me dice un segundo, entra en largo, podría entrar en largo, ¿vale? Aquí, igual, tengo mi línea de nitro en largo, después de haber tocado un soporte, me dice, entra en largo, pues bueno, puedo entrar en largo. Aquí me dice, entra en corto, estoy en zona de soporte. Pues a lo mejor el corto es muy corto. Entonces, tendría que saber si desde aquí hasta la media de 50, por ejemplo, un 1% me vale la pena. A lo mejor para hacer un corto a 5x, en futuros, bueno, pero para spot no me vale. Y aún así sería de muy alto riesgo, porque en cualquier momento podría hacer boom para arriba. Entonces, tenemos que medir muy bien las cosas. O sea, no porque venga aquí y me diga, fijaros aquí, compra en verde. O sea, me está diciendo, tío, que la línea de nitro está bajista, ¿cómo voy a comprar aquí en verde? No sé, no tiene sentido ninguno, ¿vale? Entonces, tener conciencia también de eso. De todas formas, es lo que os he dicho, voy a hacer un grupo para ese skip en cuestión. Bien, dicho esto, seguimos con Bitcoin, que bueno, que lo que nos queda es esperar, roneando la zona aproximadamente de 43, 43, 300, para ver la apertura que tiene el CME, poco más. La dominancia, fijaros, esto sí es importante, ¿veis? ¿Cómo se está viniendo a la zona de suelo? Ya la ha tocado, ya ha dicho hoy, venga, boom, toco. Y bueno, de momento sigue hacia arriba, vamos a ver en el rango de cuatro horas cómo ha sido. Nada, ha seguido, ha caído, estamos en caída ahora mismo. Vamos a verlo, ¿eh? Vamos a verlo porque está súper, súper interesante. Y a esta dominancia, ¿cómo están respondiendo a las altcoins? Pues vamos a ver qué nos dicen las altcoins. Vamos a ver, por el lado, bueno, por el lado que hemos estado en el negativo, velas. Velas, ¿dónde? Velas en Bittrex, baja. Nada más un cierre, esta vela no es bonita, no sé que se vaya recuperando a lo largo del día. La vela es fea de narices. Velas en AKIOTX, 5,32. Bueno, está haciendo una recogidita después de la subidita de ayer, que fue muy, 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 muy buena. Lo ideal sería que cerrase por encima justo de la IMA20 y luego ya pudiera continuar. Rose, un 5%, que igual después de haber tocado, jeje, techo, TP2 Global, lo ha tocado, ping, ha llegado a la parte superior. Y ahora, pues, se recoge, lo normal es que se recoja a la parte inferior del TP1 local, ¿vale? Es decir, a la zona de los 0,46 aproximadamente. ¿Puede quedarse en 0,48? Sí, ¿vale? En la mitad de camino aquí, ¿vale? Por estos dos cierres que tiene aquí. Pero bueno, vamos a verlo, pero muy, muy bien por Rose. Y puede seguir, ¿eh? Y puede seguir como las pilas de Duracell. Cadena, Cadena también está intentando encontrar su zona de suelo. Yo tengo toda esta zona de compra y ya le dije, si no baja aquí, yo no compro Cadena. No me vale la pena. Tiene que haber tocado una zona que de verdad sea un soporte. Y bueno, pues parece ser que vuelve al ataque para venir a por ella. Había gente que ya había entrado y tal. Yo mis respetos, ¿vale? Oye, fantástico, me parece muy bien. Pero yo no. Ha sido una buena subida. Es decir, desde la gente que haya pillado aquí hasta aquí arriba, ha sido un 34%. Es decir, es una pasta. Pero yo no sé, prefiero la media de 200, me da más confianza. Y bueno, ya poca leche más, ¿vale? Ya estamos por debajo de 5%. En el lado positivo tenemos a Atom. Señores, ¿qué pasa con Atom? Me encanta que los planes salgan bien. Os voy a decir exactamente algo importante. Es que si no me pierdo, ¿vale? Me levanto por la mañana. Así un poquito... Bueno, pues como suelo estar yo, a tolondrado. Y tenemos el TP2 de Atom en 42,90. Se acaba de cumplir, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que Atom la dejamos por cerrada, pero... Pero yo, igual que en el caso anterior de SIS, dejo un 25% para que continúe un poquito más, ¿vale? ¿Hasta dónde le voy a dejar que continúe? Pues bien, os lo voy a decir. Yo cojo, vengo aquí a mi medidor del señor Fibonacci y digo, de este último retroceso, ¿dónde está el TP1? Está en 52,68. Es decir, que lo voy a dejar, si lo tenía en 42,90, ahora lo voy a dejar que vaya a 52,5 aproximadamente, un poquito antes de llegar. ¿Vale? Entonces la zona de 52 le voy a cerrar. Que sepáis que más o menos, 52, si veo que se va para el carajo. Yo ahora, ¿qué hago? Le pongo un stop loss. ¿Vale? En 40 le voy a poner un stop loss, por si acaso, para tener un beneficio más que sobrado. Más que sobrado en ese trozo que dejo. ¿Por qué? Porque si yo entré en 37,5, bueno, desde 35,08, ¿vale? Venimos entrando. ¿Vale? Pues, oye, fantástico. Fantástico. El porcentaje es más que rico. ¿Vale? Ahora vamos a ver si conseguimos seguir, llegar hasta aquí. Vamos a marcarlo. ¿Vale? Como objetivo, 51,93. Venga, 51,93. Voy a dejarlo ahí. Hala, listo. Entonces, felicidades a los premiados. Bien por ese equipo VIP. Me alegro de que la gente gane dinero. Sobre todo que ya hayáis recuperado vuestra inversión en el canal VIP, según habéis entrado. Que es el primer objetivo. A partir de ahí, mucho cuidado. Utilizar, ¿vale? Que más de uno utiliza las señales de futuros. O sea, perdón, las señales de spot para futuros. Tío, a ver. No se hacéis tampoco gumes, ¿vale? Yo os he dado señales de spot. Pero bueno, yo sé que ya sabéis, ya controlaréis los que lo habéis hecho. Y ya sabéis que lo hacéis por lo que lo hacéis. Pero bueno, tener cuidado, ¿vale? FTM, Phantom, muy bien también. Veis que está rompiendo los máximos anteriores. ¿Qué significa esto? Que es que posiblemente se nos pueda venir al TP1. Esto es súper, súper, súper importante. Y Phantom, pues también está haciendo las cosas bastante, bastante bien. Cardano, increíble. Cardano subiendo un 7,90 en un día. Ojo al dato, señores. Esto es espectacular. Y va a romper por encima de la media de 50. Tiene que estar por encima de la media de 50, ¿vale? Sería súper importante. ¿Qué más tenemos? Los Axis despertando. Están despertando de momento. Hicieron una zona de suelo. En una zona, pues bueno, previsiblemente que podían hacerlo. Vamos a doble, doble clic para verlo mejor. ¿Vale? Debería de ser, debía de ser un soporte. Ha funcionado como soporte. Y a partir de aquí vamos a ver si es capaz de llegar a la zona de 100. Ahí. De 109, 109, 110. Donde debería de tener una paradinha antes de continuar. Y dependiendo de cómo esté el mercado, evidentemente. Todavía puede caer. ¿Vale? Todavía puede caer. ¿Por debajo de dónde ha caído? Sí. Todavía puede caer a la zona de 51. ¿Vale? Tenerlo en cuenta. WAN también lo está haciendo bien. Badger. Gran proyecto. BAND. Los cortos de Bitcoin subirán un poquitito. LINK. Link. Mucha gente tiene LINK. Hizo el rechazo de la línea de tendencia del canal del año 19. Que empezó en mayo del 19. Así que bueno, pues de momento nos toca esperar. Hasta que sea capaz de venir a esta parte de la zona de 35. Que es su resistencia. Y vamos a ponerlo como tal. Horizontal. ¿Vale? Y poca leche más del mercado. Que hablar. Que decir que ya la parte contra las altcoins, contra el Bitcoin. Pues bueno, en la parte negativa tenemos poca leche. Poco, poca pérdida. Aunque hay algunas que llevan un poquito de acumulación. Y en el lado positivo, pues Dash Atom. Que está ahí cumpliendo. Boson Protocol. Genial Boson Protocol. La verdad es que lo está haciendo bastante, bastante bien. Y poquito, poquito va dando. Ahora ganándole también un 8.21 al Bitcoin. A los Axis también un poquito. Entonces, bueno, en general está bien Polimax 3.42. Y bueno, ya empezamos a ir poquito a poquito para abajo. Todo yo creo un poquito a la espera de que pasan y que pueda pasar. Kaque. Importante. El movimiento que está haciendo es genial. Ayer ya lo dije. Debería terminar cerca de la media de 100 y por encima de la línea que teníamos. Así lo hizo. Hoy que ataque la media de 100 y cierre por encima sería un grandísimo triunfo. Estaros muy atentos porque llevo tiempo diciendo lo que puede venirse rápidamente hasta esta zona transparente que tenemos aquí. Esta es un 23% y en la verde ya es un 32%. Es un pellizco importantísimo. ¿Por qué esas zonas? Pues porque han sido estas zonas de soporte anteriores. Con lo cual van a ser unas zonas de resistencia. Está muy, muy, muy bien. Y todavía tiene margen de sobra. Para hacerse un 20, un 30% lo tiene. Así que, bueno, luego ya veremos lo que hace. Pero de momento ahí está. Ahí os lo dejo y cada uno que tome las decisiones que desee. Bien, vamos a terminar con Bitcoin que empieza una nueva vela de 4 horas. De momento parece ser que la quiere empezar en verde. Vamos a ver si el volumen poco a poco a medida que va avanzando la tarde empieza a subir. ¿Vale? Porque vimos que ha ido bajando a medida que de ayer a mediodía ha ido bajando por la noche también. Ahora se ha despertado un poquito a primera hora de la mañana. Vamos a ver si poco a poco empezamos a conseguir que suba hasta que llegue la hora de apertura de los futuros. Así que chicos y chicas, mucho cuidado y como digo, siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Gracias. 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 Gracias.